Y Volcán siempre... No, tiene algo. Preparado, por favor, Leonardo Fabio. Listo, y a ver si ya sacamos el Banco Central y mejoramos todo este país de una, cerrando ese banco. Que desde que te escucho, digo, no sepa... Que no va a haber inflación seguro. Insiste, insiste, preparado. Listo, Leonardo Fabio. Mucha suerte. Música. Y a ver... Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Me pidió que no. Música. 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 Música.